¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, chicos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a volver a jugar el capítulo 1 de Poppy Playtime? Pero sí, ha habido una actualización épica de más de 4 GB de tamaño. Imaginaros la cantidad de cosas que tiene. Entre ellas, sé que todo el mundo me está diciendo, está en español. Está hablado, doblado en español latino. Pero no solamente eso. Si no han cambiado los gráficos, han corregido un montón de bugs. Se supone que vamos a encontrarnos un capítulo 1 bastante reformado. Si os gusta el vídeo, tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Os dejo en la descripción arriba del todo un enlace para poder comprar la tienda oficial de Poppy Playtime con un 10% de descuento con el código ITOWN. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón UNIRME que está al lado del botón SUSCRIBIRME a este miembro. Y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo. Pues ya ver, te daré el corazón. Y si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviándome. Supergracias. Si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify. Pones ITOWN GAMEPLAY en todas mis canciones. Y también puedes jugar a mi videojuego oficial, Dark Internet Horror Extremo. Totalmente gracias. Enlaces en la descripción. Bueno, pues vamos a jugar, chicos. Ya he puesto todo en español. Y esto creo que ya estaba, pero bueno, voy a leerlo todo. Capítulo 1. Un abrazo apretado. Tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido, finalmente decides regresar a la fábrica de Playtime Co. ¿Dónde solías trabajar? Clarísimamente somos un extravajador. A ver. ¿Le sube volumen? Vamos a dejar así. Y es la primera muñeca inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responde. Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante. ¿No me creen? Solo lo miro. Me encanta el colorcillo como moradito. ¡POPPY PLAYSIDE! Poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una. ¡Hola! Mi nombre es Poppy. ¡Te quiero! ¿Me puedes limpiar los zapatos? ¡Qué chula! Mira que sí, Poppy. Al igual que una niña de verdad, Poppy siempre quiere verse hermosa. ¡Perfecto! ¡Gracias! Su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo. Y huele igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real. Igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados, Playtime Co. ofrece tours en la fábrica a solo 2.99 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo. ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica. No podemos esperar. ¡Gracias! 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 Con subtítulos en español. No sé. Si a mí me ponen todos los juegos en latino, muchísimo mejor que estén en inglés. Sinceramente. Vale, chicos. Gráficamente, como veis, ha cambiado. Tanto es así que lo tengo en brillo máximo. Creo. ¿Sí? Y fijaros que no se ve muy iluminado. Se sigue viendo bastante oscuro. El juego de por sí te dice que pongas el brillo así. A la mitad. La cosa más tenue de la historia. O sea, no se ve prácticamente ni la fábrica. Pero cuando subíamos el brillo al máximo, cuando jugábamos hace más de un año, casi dos años ya, subías y subías, pero se veía ya como con mucho brillo. Perdía un poco la esencia del juego de terror. Ahora, aún poniéndolo al máximo, se ve muy oscuro. Y fijaos, hasta los pósters están en español. Come saludable como Bron. La cafetería de Playtime Co. recomienda una dieta de 4.000 calorías. Ok. Vamos a ver el segundo vídeo. El de Late Pure. A ver qué tal está ese doblaje. Bueno, no sé si se está escuchando bien o le subo un poquito. Le voy a subir un poquito al volumen, chicos, para que lo escuchéis mejor. Vamos con el segundo vídeo. Late Pure. ¿Qué nos dice? En español. Hola. Mi nombre es Lit Pierre. Y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es. Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Así que, desconocido. Solo para que lo sepas. Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Y bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad. Sin spoilers, ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo. Guau, desde luego se entiende mucho mejor. En este caso a Lit Pierre y me voy. ¿Qué no? Ese no es el cometido de nuestro personaje. Entramos en la zona del tren. Tenemos los colores verde, rosa, amarillo, rojo. Quiero fijarnos si las cajas también están en español. No. Mi cámara se acaba de ir. Cámara, vuelve, por favor. Ahí estoy. No han puesto las cámaras en español. Pero sí los posters. Interesante. Vale. Aquí se me está todo muy fluido. El juego bastante suave. Con gráficos al máximo. Fijaos el techo. ¿Cómo llega la luz de la luna? Aunque no se ve la luna. Claramente eso es la luz de la luna. Verde, rosa, amarillo y rojo. Popi quiere jugar. Qué chulo. Bueno, cinta, aunque en este no hablan. Sobre el Gag Pack. Entrenamiento. Incluso podemos pasarlo ahora en la cinta de esta. Es una cosa nueva. Fijaos aquí abajo. Nos deja adelantarlo para no tener que estar esperando tanto. Sigue en inglés esto, eh. Esto no ha cambiado tanto. O nada. Música mítica. Qué ganas tengo de Popi proyectar en capítulo 3. En serio. ¿Sabéis qué pasa con esto? Que creo que significa que van a poner en español latino el resto. Si lo ponen en el capítulo 1, tienen que ponerlo en el capítulo 2. Espero que no tarden mucho, aunque es más largo. Mucho más largo. Y ojalá también en el capítulo 3, ¿no? Creo que de inicio va a salir en inglés. Tengo esa teoría. Pero... Imaginaros que nos sorprenden y nos lo ponen en español. Y que por eso han hecho esto. Para que ya nos vayamos preparando. Sería increíble. Tenemos el Gag Pack. Primera vez que agarramos el Gag Pack, chicos. Me acuerdo, el primer día que jugamos a Popi Playtime. Sin duda no sabíamos lo que iba a suceder con este juego. Vamos a ver la zona de Huggy Wuggy. Si ha cambiado, si notamos alguna diferencia. Fijaos lo oscuro que está con el brillo al máximo. Es que es increíble. Y Huggy se ve bastante chulo, ¿eh? Ahí está Huggy. Huggy Wuggy. Qué curioso. Hay cosas distintas. La iluminación la noto bastante diferente. O sea, muy, muy, muy bien hecha. Siguen usando los Huggy extraños, ¿sabes? La canción como sea de español, alucino. Suena. Ha faltado eso, ¿eh? Dice Huggy Wuggy. 1984. Por fin podemos leerlo en español, chicos. Playtime Co. Ha diseñado cientos de juguetes distintos. Pero ninguno conecta más con la gente que Huggy Wuggy. Nuestro fundador, Elion Ludwin, tenía como objetivo crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre. El proceso de cuatro pasos para crear los juguetes más realistas de Playtime Co. Fue un éxito. Cuatro pasos. Con un poco de cuerda y poliéster, nuestro adorable amigo azul Huggy cobró vida. Hasta ahora, Huggy Wuggy se ha convertido en el juguete más popular y más vendido de Playtime Co. Madre mía. Está chulísimo. Funciona bastante bien. Aunque he notado aquí como un tironcillo a la hora de correr. ¡Oh! La llave de Huggy. Ahí está. Ahí cayó. Supongo que todos los errores que había, esos bugs que sucedían a veces con la llave, que no podías agarrarla, por ejemplo, los han solucionado. Adiós, Huggy. Nos vemos luego. Lo veo raro, ¿eh? Lo veo diferente. Sinceramente. No para mal, ¿eh? Lo que es distinto al Huggy. Ok. Y se me cierra la puerta. Se ha cerrado la puerta. Eso no pasaba. No porque veíamos como Huggy se iba y ya está. Eso es nuevo. Caratel de Missy. Eh, de Missy. De Kissy Missy. Recuerda. Y no te quedes hasta tan tarde. No te quedes hasta tan tarde. Bueno. Ahí está. Ahí está. Nos tocaría Kissy Missy. Ok. Vale. Aquí noto alguna variación. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Esto está variado. Antes. Esto lo han cambiado totalmente. Totalmente. Pero totalmente. Le han dado una vuelta, chicos. O sea, antes girabas aquí. Y ya tenías aquí la electricidad. Entonces agarrabas aquí la electricidad. Y la llevabas hasta aquí. Era un puzzle bastante sencillo. Ahora lo han complicado un poquito. Lo han hecho un poquito más largo. Y es... Vamos hasta esta zona. Es una zona nueva. Así que vamos a verla bien. Y aquí sí que tenemos lo que ya conocíamos. Las manos pintadas. El alto voltaje. Wonderful. La mano del experimento 1006. En un arañazo en la pared. Con un montón de sangre. Esa sangre que siempre aparece cuando el experimento 1006 hace cosas raras. Y una cámara vigilando. Wow. Vale. Entonces ahora derivamos la energía por aquí. Y la derivamos hasta acá. Eso nos da energía. Y ya Huggy no está. Antes de que abra la puerta voy a saber que Huggy ha desaparecido. ¿Qué han conseguido al poner la puerta cerrada? Pues que... Mira, usted tampoco estaba. No me suena a mí que se viese así. Si estaba no se veía tan chulo. Han conseguido que no veamos como que Huggy de repente desaparece. Porque podías incluso mirar y ver como se iba. Con la puerta te lo dejan un poco más complicado. Y ya no se ve ese Huggy desapareciendo de forma un poco artificial. Bueno, Huggy ya no está. Vamos a abrir. No tengo todavía la posibilidad de hackear el capítulo 1. Creo que perdí el mod. Lo buscaré. Pero si lo encuentro... Y queréis que lo hackeemos para ver si hay algún cambio. Pues lo haré también, ¿vale? Esas bolas no estaban, ¿no? Estoy viendo esto todo el rato. A mí no me suena que estuviese esas bolas de colores colgando. Pero no sé si es mi mala memoria o que realmente no estaban. Bueno, la mano de Huggy Wuggy. Ahí al fondo. Como siempre. Candy Cat, delicioso, dulce. ¿Cómo se lleva la mano? ¿No te salgo por aquí? ¿Algún cambio? ¿Habré puesto escalera al infierno? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Qué buen detalle, chicos! ¡Escalera al infierno! ¡En español! ¡Qué guay! Y no se puede abrir, por supuesto. Es que me cambió de ordenador hace mucho tiempo. Bueno, no hace tanto. Y los mods de Poppy Playtime capítulo 1, no sé si los perdí. Es más, puede que ni funcionen porque es un nuevo juego. Lo han cambiado todo. Eso ya estaba. Yo no sé, algún... Alguna cosa nueva. Que pase Huggy por atrás o algo. No aparece, ¿eh? No. Bueno, siguiente zona. Estoy alucinando. Realmente me siento como en un juego totalmente remaker, ¿no? Como que le han rehecho. Y eso me gusta. Y eso me gusta. Eh... VHS amarillo, chicos. Gráficamente, fijaos como se ve todo esto. Y aquí hay un Huggy. Ah, no, aún no. Es luego. Vale, es momento... ...de tomar un descanso. Huggy dice, recuerda tomar descansos. Los descansos de más de 10 minutos están prohibidos. Muy pequeños esos descansos. Vamos a por los bloques de colores. Ponemos ya uno. Wow, qué cosas bastante distintas. La iluminación está mucho mejor. No recuerdo que el cielo... A ver si se ve la luna. O el destino de lo que debe ser la luna, claro. O una farola. No recuerdo que se vea la farola. Tan bien, eh. Los reflejos en la pared. Ni la iluminación en general. Se ve espectacular, fijaos. En las cajas y todo. Uy, bueno, tengo que hacer un Reward del 2 también. A este paso. Vale. Ah, ¿sabéis una cosa que habían quitado? El... Escucho un ruido. Como un grito. La cabeza flotante de Bron. Había una cabeza flotante por aquí. No sé si os acordáis. ¿O no era aquí? Aquí era el ojo. El ojo ya no flota. Creo que flotaba, eh. Aquí es algo diferente. Peligro. No entrar. Qué chulo, eh. Se ve espectacular. Vale. Tenemos uno más. Nos queda faltando uno, chicos. Solo uno. No voy rápido porque estoy intentando disfrutar de todo lo nuevo. Sobre todo gráficamente hablando. Ok. Bron. Boogie Bot. Maneje con cuidado. El envío es muy frágil. No lo deje caer. Me encanta lo de los carteles, eh. Voy a ir abriendo esto. Lo dejamos abierto. Necesitamos el VHS. Enseguida. Y... Sigo sin ver uno de los bloques. Allí arriba. ¿Por qué hace falta la... La mano roja? Las tuberías como que se ven mejor ahora, eh. La música es la misma. No han querido cambiarlo. Al menos... De momento. Vamos con el VHS amarillo. Muy importante. ¿Dónde están las cajas de Hagi? No lo sé. ¿Cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez que rinquearon este lugar? No. ¡Exacto! Nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace. Te juro que no he visto ni una caja en su lugar desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato. Claro. Lo entiendo. Es un proyecto tierno y todo eso. Por la marca, pero... Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros porque no podemos encontrar las estúpidas cajas. Rich. Tienes razón. Tienes razón. Es... Cálmate, ¿no? Es para los muertos. Solo quisiera que hubiera menos cajas. Esto suele a mi soportamiento. Eso es una palabra. Soportamiento. Soportamiento. Chicos, no puedo evitar, lo siento. Me despisto, pero no puedo evitar ver los dedos de la mano del... del Gat Pack y ver pequeños. O sea... Me recuerda a unos pequeños. Bien ricos. Ahí está Huggy. Ahí se ha visto Huggy, chicos. Se me olvidó hacer el truquito para poder verlo, aunque a lo mejor lo han... solucionado. Por supuesto, vamos a ver también el Jump Scare. De Huggy Wuggy. Reworker. A que nos den esa mano roja. Toma. La mano roja en nuestro poder. Y con ello, ya podemos pasar a la siguiente zona. La zona oscura, ¿eh? Veamos si han cambiado este puzzle. Han cambiado el primero. Podrían haber cambiado el segundo. Pero parece que no. Parece que el segundo... es igual. Listo. Esta zona se ve súper oscura. Es verdad que la linterna aparece ya con la persecución de Huggy Wuggy. Aquí no se ve nada. A pesar de tener el brillo al máximo. Se me hace raro. He dejado el bloque muy fuerte. Voy a bajar un poquito ahora enseguida. Porque la persecución va a ser... tremenda. Quiero que escuchéis bien las cintas. Es por eso. Ok. Estamos en Make a Friend. Make a Friend habrá cambiado mucho. A ver, bajo un poquito el volumen. Para que no nos quedemos... ¿Sordos? Tengo muchas ganas de leer todo esto en español. Crea un amigo. 1960. Nuestro fundador, Elliot Ludwig, fue un visionario. Preparó el escenario para todas las mayores hazañas de Playtime Co. Sin embargo, de todas las cosas asombrosas que creo, la máquina crea un amigo. Es una de las más creativas, impresionantes y avanzadas. Es la única responsable de casi todos los juguetes de Playtime Co. Vendidos en el mercado hasta la fecha. Todo lo que necesita es alimentarla con las piezas adecuadas. Y luego pintará, ensamblará y realizará una inspección de calidad del juguete por su cuenta. Se acabó la necesidad de clasificación compleja o el trabajo agotador. Esta máquina puede hacer todo eso y más. Necesita energía. Crea un amigo. Cuidado, prohibido entrar. Ok. La máquina se ve bastante chula. Gráficamente. Vamos arriba. A ver el puzzle. Nadie se va sin un juguete. Adoptando Felicidad. Playtime Co. Adopta hoy un huérfano. O adopto un huérfano hoy. La iniciativa de Playtime Co. Adoptando Felicidad. Es un esfuerzo por crear permanencia en las vidas de los niños huérfanos mediante el reclutamiento de padres adoptivos dentro de nuestra propia organización. Ay, leñes. Eso no me había fijado yo. O sea que los que están en la organización son los padres adoptivos. Alentamos a todos los empleados de Playtime Co. A participar en nuestra misión al acoger o adoptar a un niño huérfano. Los empleados participantes pueden ser elegibles para beneficios adicionales. Esta iniciativa ayuda a los niños no solo de la región del Medio Oeste, sino también a los huérfanos de todo el mundo. Todo niño merece la oportunidad de tener una nueva vida. Parecía una buena idea. Pero parece que había otro objetivo detrás. VHS Rosa. Vamos a verlo. Estela. Estela. ¿Por qué ha sido trabajado en Playtime Co.? ¿Dónde puedo darle a los niños de esa misma experiencia? Este sentimiento también es genial. Pero a veces desearía poder volver. Volver a ser una niña, digo. Y es raro porque los adultos son niños, pero más viejos. No creo que nadie en serio te sienta como un adulto, pero tu cuerpo envejece y envejece y luego muere. Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Pero escúchame, algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir, que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo. ¿Cierto? Ok, creo que nos fuimos de tema. ¿Está la Creeper? Bueno, eh... Le voy a decir una cosa, teniendo en cuenta el éxito que está teniendo Garten of Bang Bang. Y que os gusta mucho, y a mí también, por supuesto. Hay que reconocer una cosa a Poppy Playtime, a Mopper Games. Y es que gráficamente, y a nivel jugable, es otro nivel. O sea, está increíble. Y Garten, pues, no tiene esa calidad. Cierto es que Garten lo hacen dos personas, los hermanos de The Wuppery Brothers. Y... y... Poppy Playtime ya es una empresa, Mopper Games, más grande. Bueno, aquí el puzzle no se hace como yo lo suelo hacer, pero ahora sí. Voy a intentarlo. A ver si se sigue pudiendo hacer. No fue, ¿no? Ah, no, lo he hecho mal, perdón. Es que hace mucho tiempo que no juego al capítulo... Uno. Ahora sí. No llego, ¿eh? ¿Cómo lo hacía yo? Era... A ver... Había que pasar por el medio. Pam. Pam. Ahora. Vale, el puzzle se sigue pudiendo hacer sin necesidad de mover... Digamos, el suelo. Que es una posibilidad que te da. Quiero ver si ha cambiado el daño por caída. Ok, sigue siendo igual. Como un sonido de... De que te rompes algo, pero luego no... No te pasa nada grave. Activamos la máquina, chicos. Mira, un poquito más a volumen. Claro, es que sí que se va... Altísimo. Eh... Una cosa curiosa. ¿Cómo se han abierto los ojos de repente, eh? ¿Cómo se veían? Mi amigo, el que me mira siempre, eh. Ya todos están vivos. Están súper felices, eh. Está un poco bailongo. Bueno, activamos. Y ahí va nuestro Cadby. ¿Cómo se va a ir formando? A ver qué tal se han cambiado algo aquí en la... Construcción de Cadby. Si se aprecia algún... Algún Cadby, alguna diferencia. Vale, ha cerrado. Ok. De los ojos, eh. De momento, fuera de su cabeza. Vamos a acompañarlo por aquí, eh. Segunda máquina. El enfadón que me mira raro. Creo que está ensamblado. A ver si se ve por allá. Sí. Está ensamblado. Y aquí lo que harán se va a secarlo o algo así, ¿no? Ah, los radios X. No sé, ¿para qué es esto? A ver si está todo bien, supongo. Analizando a nuestro Cadby. Que se ve súper bonito. Muy kawaii. Ok. Aquí ya se puede agarrar. Ya se puede agarrar desde lejos. No. Lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que Huggy Wuggy está a punto de salir. Y Huggy Wuggy va a caer al vacío. Chicos, ¿estáis listos para lo que viene? Vamos a ver el jumperscale. Vamos a ver a Huggy andando. Vamos a ver su jumperscale. Incluso probar la caja. En serio. Me dan ganas. De ponerlo. Porque la caja siempre le molestaba. No sé si eso lo habrán solucionado después de tantos y tantos vídeos haciendo volar a Huggy. El punto clave era este. De aquí. Aquí más o menos. Un poquito más. Creo que sigue estando, ¿eh? Ese punto. No está muy recto, pero voy a intentar ponerlo lo más recto posible. Ahí. Vale. Bienvenido a Huggy Wuggy. No viene de lado. Mira si funciona. Que viene de lado. Lo he hecho volar, chicos. Ahora como le brillan los ojos. Y la boca. Oh my god. Está muy brillante. Huggy Wuggy. Se le ve muy brillante, chicos. Algo ha cambiado en su cara. Vamos a ver su Jumpersker. A ver. ¿Cómo es el nuevo Jumpersker de Huggy Wuggy? Vale. Es básicamente el mismo con un brillo espectacular. Incluso en el interior de su boca. Se veía como un plástico desde atrás. Ah, los mensajes también salen en español. La muerte no es el final. Levántate. Uy, nos interesaría que nos matase una vez más, ¿no? Para ver otro mensaje. Mátame, Huggy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, qué miedo da, tío. Yo soy tu amigo, Huggy Wuggy. No seas malo conmigo. Oh my god. A ver. Se ve como muy blanca la boca. Para mi gusto. Excesivamente. Como si yo tuviese... La innovación es clave. Como si yo tuviese una linterna alumbrándole... A la boca. Gracias, ciencia. Dice ahí. Sigue faltando un VHS, ¿eh? El del experimento 1006. El que tantas veces se ha emulado... Y traducido. Hoy sabremos realmente qué es lo que dice. Vamos a ver la persecución. Si ha cambiado, chicos. O le... Salta, le rebota a los labios. ¿Y aquí qué? ¿Sigue pudiendo quedar uno aquí? Y él se queda parado. Igual. Eso está igual, chicos. Me gusta el de programación. Vale. Tenemos linterna. A ver los gráficos. Dios. A ver la persecución de Huggy, ¿eh? Hello. Dios, Dios, Dios. Ya no me acuerdo, ¿eh? Veo más color, ¿eh? Eso me lo parece a mí. Oh, my God. Uh-huh. Pueden cosas, ¿eh? No sé si diferentes. Creo que no. Estaba en ese color. Don't. Don't. Está como diferente, ¿eh? Lo siento, distinto. Lo siento, diferente. Como pintado con... Con crayones. Vale, a ver si hay algo por aquí... Distinto, ¿no? Wow. Ahora se le ve la boca negra. Stop. A ver, no voy a parar, que sí paro. Hay más letras. Tengo que ver más letras, chicos. Wow, wow. Esto es súper pintado. El final es súper pintado. Au. Chicos, que me molo, ¿eh? La caída del hui hui. ¿Quedes ver cómo... Vamos a ver cómo me... Me atrapa desde aquí. A ver si he cambiado algo. Y luego vemos la caída. A ver cómo se lanza. ¡Guau! Ahí se ve mejor, ¿veis? Ahí no se ha visto el brillo. Y sí parecía como que tenía un interior. Mismo mensaje. La innovación es clave. Y gracias, ciencia. He notado la pintura del... De la amapola gigante del fondo distinta, ¿eh? Me ha parecido distinta. Sígueme, sígueme. No me atrevo a probar el truquito de que Huggy pase delante de mí. No sé si lo habrán dejado como una posibilidad. Volver a fijaros ahora, chicos, ya que estamos volviendo. El final es increíble. Tiene un montón de pintadas nuevas. No sé si habrá nueva información también. Es posible, claro. Ahí se ve raro. Ahí se ve la boca negra. Como que la luz no llega a iluminarle, ¿eh? Que veo un truco que da así para adelante, ¿eh? No me afío. No me afío, no me afío. Aunque parece que estoy así como haciendo... La postura... A ver, a ver, chicos. Bueno, hay muchísimas detrás, ¿eh? Ok, no me ha hecho daño. La caída de Huggy Wuggy. Nueva. ¡Huggy! ¡No! Siempre me da lástima, tío. Yo le tengo cariño a Huggy Wuggy. Estoy deseando que en el capítulo todo desaparezca. Y no sea tan malo, pero lo dudo. Bueno, bueno. Ahí noto cosas diferentes. No sé por qué la amapola está distintísima, ¿no? Pero no un poquito, o sea... Estaba pintada de una manera... Y ahora... Se ve de otra totalmente diferente. ¿Lo veis? No era tan exagerado el rojo. No sé, no se veía tanto. Chicos, VHS experimento 1006. En español latino. Registro final. Proyecto número 1006. Es que se subió el volumen. La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. Aunque aún desaparecido, los eventos de hoy sin duda se relacionan con él. Su ausencia fue una falla en el proceso científico, que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse. Por eso dejo este registro. Para que el mismo error no vuelva a repetirse. Cualquier experimento futuro debe ser contenido y detenido. Ya está atacando de fondo. No estoy preocupado por mí. Un descubrimiento y estaré de vuelta. Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia. Incluso si los que están debajo lo entienden o no. Fin del... No está tan claro que muera, ¿no? El científico. Aquí se corta como muy abrupto. No tengo tan claro que se muera él, ¿eh? Lo suyo otra vez un poquito el volumen. Para llegar al final. Aunque realmente lo habré movido para que lo escuchéis bien. Pero sí, sí. Muy interesante. Esperanza 1006. Se escucha hui hui también atacando. Eh... No. Corre. Peligro. No entres. No. Para. No vayas. No. Para. No. Corre. Detente. Qué montón de mensajes diciéndonos que, por favor, no entremos aquí. Sin duda, Poppy es importantísima de la historia. Ya lo dice el título, ¿no? Poppy Play Chama. Fijaos qué bonito se ve esto. Los gráficos mejorados. Claramente mejorados. Tanto a nivel del suelo y en el brillo del suelo como la iluminación de las lámparas de la pared. Aquí se la han currao mucho. Vale. La puerta que lleva el capítulo 2. No se puede pasar. Librería y chicos. Llegamos a la habitación de Poppy. Nuestra querida amapola. Que además va a hablar en español. Así dice toda vista en mi jaula. Ahí está Poppy. Se ve más parecida ya al capítulo 2. Gráficamente. Noto el pelo como que está mejor hecho. Aunque igual ya es una suposición mía. Y la luz está preciosa. Fijaos el efecto de la pared. Vamos a ver. Como queda. Poppy. Yo te libero. Abriste mi caja. Mi caja. Y ahí termina chicos. Bueno, bueno, bueno. Estoy sorprendido. Me ha gustado mucho. Creo que le hacía falta al capítulo 1. Una. Una mejora. Un rework. Debido sobre todo a dos factores. Poppy Playtime capítulo 2 fue bastante más chulo. Y el capítulo 3 espero que sea espectacular. Además en Poppy Playtime ya se ha notado una calidad gráfica muy, 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 muy buena. Y ahí están los que han hecho los doblajes. Joaquín Augusto Quinteros, el director. Tobias Castia. Ahí están los que han hecho las voces. Un saludo para todos ellos. Que ha sido un gran trabajo. Claro que sí. Y nada chicos. Muy contento. Me ha gustado muchísimo. Si os ha gustado tanto como a mí. Tocad el like. Comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros para más terror. Y más diversión. Antes de irnos. Vamos a dar la bienvenida. A los nuevos miembros. Que han llegado al canal desde el día de hoy. De nivel diversión. Corazón. Terror. Y legendarios. Bienvenido. Bienvenido. Matute345. Y EmiFlorcita27. Todos ellos. Nuevos miembros. O vuelven a serlo desde el botón. Unirme. Gracias a poco este apoyo. Y si eres miembro de nivel máximo. De nivel legendario. Entre otras ventajas. Te saludos todos los días. Saludos que te da el down del teléfono. Hello, hello. Hello a mente Foxy114. Laura. Camilo y sus juguetes. Dandalis. Delphi. Lunita. Fan de zorros. Larry V. Dimas. Olafcito. Gabino. Tellado. Y XXI. Voy a XXI. Y estos serían miembros de nivel. Legendario. Y para los restos de sesión o no miembros. Con ver mis vídeos. Ya me ayudáis muchísimo. Así que nunca os sintáis mal por no ser miembros. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Sí. Vos sorpresa. Y hasta la siguiente. Te digo que eres muy bien. Con Sam. Ya ponte el cómodo que oí. Hay terror y diversión. Animata uner eres tú. Animata uner de corazón. Terror y diversión. Para alegrar tu corazón. Para quitar todas las nubes. Y dejar de sentir el sol. Que no, que no.